Yo que le pedí a Santa, yo me he cortado muy bien. Hola amigas de Mamás Latinas, muchísimas gracias como siempre por estar ahí conectadas con nosotras. Yo soy Joseline Acevedo, directora editorial de Mamás Latinas. Y hoy estoy hablando con una amiga de la casa, alguien que es parte de nuestra familia, la bellísima Ana Patricia Gámez. Anita, ¿cómo estás? Feliz de darles la bienvenida aquí a mi cocina. Algo que no sucede muy a menudo, ¿verdad Joseline? Así es, hoy estuvimos cocinando contigo, hay unos polvorones riquísimos. Voy a tener que hacer dieta después porque no preocupo. Pero aquí los tengo, esos están frescos y ¿sabes qué? Todo el público que nos está escuchando los pueden hacer porque esta receta la encuentran en Alexa, algo que me encanta. Cuéntanos, Anita, ¿qué le puedes decir tú a las mamás que nos ven de cómo este tipo de dispositivos han venido a cambiarnos la vida y a hacer todo mejor para nosotras, sobre todo las mamás? Uy, mira, hay muchísimas maneras. Te digo porque a mí que me toca hacerle lunch a mis hijos todos los días, ver qué les voy a dar de comer o de cenar. A veces se nos sacaban las ideas, las recetas. Y dispositivos como Alexa, pues las tiene, ¿no? Para darnos. Y es increíble porque puede ser en español o en inglés. En el idioma que le hablemos, Spanish, nos ayuda con la compra del mandado. Uno como mamá que cocina, pues a veces basta dos o tres veces al supermercado, pero a veces no hay tiempo de eso. Entonces hacemos la lista del mandado, se la pedimos a Alexa. Y es súper conveniente. A la hora de cocinar, tenemos timer, tenemos música, el ambiente que nos encanta, ¿no? A nosotros latinos poner esa música con la que cocinamos mejor, con la que limpiamos mejor y con la que nos acompaña todo el tiempo. Y peligro porque mi hija ya se está dando cuenta cómo funciona y ya está tomando ideas. Así que lo tengo que hacer escondida de ellas. De verdad que es algo increíble porque antes uno batallaba para encontrar las cosas e ir a buscarlas a la tienda. Ahora todo es en línea. Ahora todo se puede hacer por internet. Llega rapidísimo con Amazon Prime al decir que lo tenemos. Yo ahorita que me estoy preparando para mi viaje a México, que me creo santa, llevo varias maletas, todo lo que entre ahí, pues le llevo regalos a todos. Entonces eso es lo que me encanta, ¿no? Porque hay que compartir y hay que crear esos momentos, que se puede hacer de muchas maneras. Y cuéntame, ¿qué te ha pedido Julieta para estas Navidades? ¿Qué no me ha pedido? Me ha pedido de todo. Ahorita anda con unos imanes de colores, que se pone a ver videoteos. Ella es súper femenina, le encantan las pinturas. Yo le compré un set de pedicure. Santa le va a traer una bicicleta porque ella es la que tiene que quedar chiquita. Y Gael me pidió Legos y Dinosauros. Entonces, una mezcla ahí, a ver si encuentro algo que combine Legos y Dinosauros. ¿Y tú qué le pediste a Santa este año? ¿Yo qué le pedí a Santa? Yo me he portado muy bien y sin embargo no he hecho mi lista porque nada de lo que le he pedido se puede comprar, no es nada material. Aunque yo me hago mis propios autorregalos todas las semanas. Yo solita me los regalo. Pero yo a Santa, al Niñito Dios le pido salud, que es lo más importante. Trabajo también es importante para que a mis hijos no les falte nada, para que tengan una gran educación, para que tengan un techo. Y siempre doy gracias por todas las bendiciones y felicidad y unión familiar, que es lo más importante. Y que nadie más nos falte en nuestra mesa esta Navidad o las próximas. ¿Y a tu esposo qué le compraste o qué le vas a comprar? El mío, por ejemplo, me pide un carro. Literalmente me dice, mi amor, es que este es el carro que quiero. Y yo como que, en seco. Espero que no sea el caso con tu esposo. No, fíjate que nunca me pide como que, ay, yo quisiera esto. Yo me doy cuenta como que qué le hace falta, ¿no? Entonces, tengo pensado regalarle quizá unos Airpods. Porque siempre me piden los míos prestados. Entonces, a veces yo lo estoy usando y me dice, prensa me puse Airpods para ponerse a un pasto, ¿no? A cortar el pasto. Entonces, como yo los uso mucho y ya perdí unos. Yo creo que le voy a regalar unos con un case que, no sé, le pierdan fácilmente. Porque en eso sí, es súper descuidado. ¿Y tú qué te vas a México a celebrar con tu familia? ¿Abren los regalos el día de Navidad o el día de Freya Snack? No, a las puras doce. Es más, antes. ¿Por qué? Porque ya todos nos da como que sueño temprano. Entonces, los niños, tú sabes, que cuando hay niños chiquitos y ya van y ya podemos abrir y ya es hora. O sea, ni quieren cenar. Ellos quieren sus regalos. Entonces, los venimos abriendo como a las diez o once después de comer. Así que adelantamos la llegada de Santa. Pero bueno, estos son los regalos. Estos son los regalos entre nosotros. Porque Santa llega acá, Mayanna. Ah, y ya Santa llega para el día de Reyes. No. Fíjate que lo que es día de Reyes se usa más en Sonora. Sí partimos rosca, pero no es tanto de regalos. Entonces, Santa le dejan los regalos a los niños acá y ellos saben que al regresar de México van a estar sus regalos aquí. Qué ternura. ¿Cuál es el plan en familia? Se reúnen todas, todos en la cocina y cocinan todos. ¿Cómo es la tradición de la celebración de la Noche Buena de Navidad? Mira, en México, en casa de mi mamá, que es una casa grande, ahí, pues, yo que soy la única que vive fuera, prácticamente cada vez que voy, una de mis hermanas se va a dormir, la otra vive enfrente, una vive a 30 minutos. Entonces, desde temprano, que si vamos a comprar, que si la pierna, que si los ingredientes, ok, tú vas a cocinar, picar, tú vas a limpiar o terminar de decorar, que si no falta una lucesita por acá. Entonces, ya para eso de las 5, que ya el horno está prendido, ya todo está listo, ahora sí, a pelearse por el baño. ¿Quién se baña primero? No, que tú te tardas mucho y me ayudas a secarme el cabello, mi mamá, ¿no? Entonces, es algo súper lindo porque yo vengo haciendo esto y recordando esto desde que soy niña. Pero uno va cambiando, obviamente crece, va con su familia, con los niños. Entonces, Jocelyn, ¿qué te puedo decir? La última Navidad que pasé allá, mi papá estaba con vida. El año pasado no estuve allá con mi familia, estuve acá porque le tocaba a mi esposo. Y ahora está Navidad, estoy con mi familia, pero estoy sin mi papá y también sin mi abuelita. Entonces, hay dos sillas muy importantes que me van a hacer falta, pero pues uno aprende, ¿no? Aprende a sobrellevar eso y a recordarlo, no nos queda de otra.